Hola, mi nombre es Silvana Barandica. Libelula Shop Accesorios es una marca colombiana que nació aquí en la ciudad de Santa Marta. Es una marca que realiza rollería hecha a mano, artesanal, totalmente artesanal. Nosotros mezclamos tejidos, técnicas ancestrales y contemporáneas. De los indígenas, de sus ancestros, son tejidos que vienen desde hace mucho tiempo atrás. Y en Libelula tratamos de preservar esa cultura, esa tradición que es muy colombiana. Esto ha sido un reto totalmente. Yo siempre he trabajado con constructoras e inmobiliarias. Me he movido siempre como en ese sector de Finca Rale. Y bueno, empecé a dedicarme el año pasado a esta marca, siempre con disciplina y constancia. Me parece genial y fenomenal. O sea, la verdad es que es una gran ayuda para emprendedores como yo que estamos iniciando. Que te brinden un espacio súper espectacular y tan lindo como lo es este. Donde no solo hay una marca, sino que tienes varias marcas de donde puedes elegir cosas hechas a mano. Totalmente de aquí de Colombia. Donde tiene una terraza espectacular que se puede tomar un café orgánico de la sierra. Donde pueden llevarse un pedacito de cada persona que teje esa pieza de arte que ustedes se llevan. ¡Gracias!